En esta tarde de día a día ya lo tenemos entre nosotros al senador y precandidato blanco Jorge Gandini Bueno, para hablar de su precandidatura, de varios temas Así que el agradecimiento por acompañarnos en esta tarde Bienvenido Agradecido soy yo, un gusto estar acá con ustedes, son unos cuantos tengo Ah, vino preparado Yo pensé que era más humano malo Vino preparado La mesa examinadora como la consulta, que eran 13 y el bolillero Es una entrevista de hora y media, así que bastante rápida Quiero agradecerle nuevamente que nos acompañe Y empezar por algo que pasó en las últimas horas, puntualmente el día de ayer Donde usted, bueno, llamó a la cordura, la responsabilidad De que no hay que quemar nombres, hablando puntualmente a la unidad Bueno, con respecto al nombre de Martín Lema que apareció por ahí Pero sí entre los nombres que aparecen Sí, lo que yo llamé a la lógica, a la unidad de Montevideo es muy importante Es una plaza electoral muy importante Yo quiero mucho a Montevideo, quise ser candidato, no me dejaron Hace algunos años atrás, capaz que algunos televidentes lo recuerdan Yo estaba con la rañaga, la mayoría del partido de la tenía en la calle Pou La calle Pou dijo, lamento, pero candidato lo ponemos nosotros Y bueno, me tuve que bajar Así son las cosas en la democracia Yo había armado un movimiento que se llamaba Montevideo se puede Y habíamos creado un partido nuevo, que era el partido de la concertación Eso después fue a elecciones con un candidato del partido nacional Uno del partido colorado, no existía, cabildo abierto, fue Novik Que fue una creación, aparición Ahora estamos en un proceso similar Porque Laura Raffo renunció hace un año a la departamental Que es el órgano del partido en el departamento Y yo le decía, en este año No se ha reunido una sola vez la departamental No hemos podido ni siquiera elegir un nuevo presidente Que era Laura No hemos discutido esto que se está trabajando de la coalición republicana Es decir, un lema para participar juntos, colorados, cabildantes y blancos Y competir, particularmente en los departamentos donde el frente es fuerte Y se está viniendo armando en Montevideo, Canelones y Salto Y en esa línea ponemos candidatos Canelones y Salto viene bien, en Montevideo la demonía Nunca hemos conversado el tema, nunca Y además, Aire Fresco, que es un sector muy importante Pero a veces cada vez más hegemónico en la interna del partido Y eso no es bueno Tira nombres por la prensa para la candidatura de Montevideo Y yo lo que digo es En nombre de la unidad, la convivencia lógica Y además la responsabilidad que tenemos de ganar De Montevideo, que nos ha sido esquivo Vamos a guardar los nombres No largarlos por los diarios Vamos a juntarnos y convoqué ayer a una reunión de líderes sectoriales Delgado, Heber, Javier García, Beatriz Argimón, Camí, quien habla Para empezar a mirar un poco a Montevideo con un poquito más de perspectivas Y tratando de generar allí Primero definiciones Un candidato, porque claro Como iríamos por el partido de la coalición republicana, si lo decidimos Que los partidos pueden tener tres candidatos máximos Pero va a ser uno colorado, uno blanco y uno de cabindo O sea que los blancos tenemos un nombre Tenemos que ponernos de acuerdo en un nombre Si me lo tirás por los diarios te voy a decir que no O sea, me tenés que invitar a tomar un café Podrás tener la mayoría, pero no me la mandes por los diarios Vamos a charlar Bueno, a eso los invité a ver si podemos En unidad, que la necesitamos siempre Encontrar una buena solución ¿Es un técnico? Ah bueno, nosotros tenemos un buen técnico para aportar Un técnico, quiero decir, alguien que tenga el perfil No del político, sino que Nos represente por ser un urbanista O una persona que conoce la capital Bueno, bien Es un político Bueno, ahí tenemos más para discutir Porque si es un político que va a ser el candidato de todos No puede estar compitiendo en las internas Y en las nacionales con los demás Si compite, no puede ser de todos Bueno, todas esas cosas Las tenemos que conversar Capaz que nos comemos un asado Hacemos bien, ¿no? De compañeros, que no somos Y Vandini, ¿a qué cree que se debe eso? A que todavía no haya como un camino A ese acuerdo, porque usted decía No nos hemos juntado ¿Cree que esas son las obligaciones de gobierno? Obviamente quien está en el gobierno tiene muchas obligaciones No, 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 creo que Montevideo nos cuesta asumirlo No está la madurez dada todavía Aire Fresco tiene la mayoría en el partido La tiene Montevideo Todavía no ha tenido coro en la departamental Que tiene 15 miembros para elegir un presidente Que va a ser de aire fresco El tema es qué prioridad le das Qué compromiso tenés En todo el resto del país Ya sabemos hace rato Quienes van a ser los candidatos a intendente Y están en competencia hace rato Hay como en Montevideo Como la renuncia, ¿no? Como el frente nos gana Lo dejo para el final Ahora, así siempre te va a ganar Claro En Montevideo hay que trabajarlo desde mucho antes Cosa que habíamos empezado a hacer con Laura Raffo Votó En la departamental Fue candidata única De toda la coalición de Montevideo Fuimos por el partido independiente Recordarán Y hubo una candidata que votaron Los blancos, los colorados Los independientes Cabildo No sacó más votos que cuando fuimos separados Tenemos la misma cantidad de ediles 13 Que teníamos cuando íbamos separados No crecimos en unidad Pero Laura creció como figura Entonces la idea Y lo hizo bien La idea era transcurrir todo este periodo Y que Laura fuera la candidata Pero en el proceso Laura entendió Que ese camino Que todos habíamos trabajado Para que ella subiera Le daba la oportunidad De ser candidata a presidente Y eligió ese camino Y hoy es la candidata Del herrerismo Es decir, del sector más tradicional Del partido Y es precandidata a presidente Por lo tanto Ese lugar quedó hace casi un año En mayo del año pasado Quedó libre Y no lo hemos llenado Por eso es una responsabilidad nuestra Que tenemos que asumir Y yo llevo la cuota aparte Que me corresponde Jorge, ¿cuál es el desafío más grande Que ve por delante En lo que va a ser justamente Este año electoral? Ganar Ganar Si algún político te dice Que ganar no es la prioridad No le creas Porque ganar es la posibilidad Que uno tiene de representar A la mayoría en un país Y de llevar adelante Un programa de gobierno De administración Y de cambios Nosotros ganamos Y cortamos un ciclo De tres gobiernos del frente Tres periodos del frente amplio Se desgastó el frente amplio Su modelo No fue sustentable Cuando se acabó El viento de cola La economía Fracasó Y el último gobierno De Tabaré Vázquez Fue muy malo Hubo Hubo recesión económica Hubo caída del empleo Hubo caída del salario real Hubo un enorme déficit fiscal Y eso se sintió en el bolsillo Y el bolsillo vota Si alguien te dice lo contrario Tampoco le creas El bolsillo vota Y lo otro fue La inseguridad Que creció muchísimo Y la testaludez De mantener a Bonomi Sin quererlo remover Hizo que la gente Cerrara un ciclo Y dijera Hasta acá Ahora voy a apostar A un cambio Y votó la coalición De gobierno Votó a Luis Como líder De una coalición Ganamos por un pelo Competimos contra una fórmula Que no fue muy buena La del frente Daniel Martínez Graciela Villar Se manejó mal Y no fue una gran fórmula Y le ganamos No por tanto Por un punto y medio Fuimos al referéndum Un año y pico después Por la LUC Y le ganamos por lo mismo Es decir Hay dos mitades En el país Bastante parejas Y ahora tenemos nosotros Que poner sobre la mesa Todo lo que hemos hecho Para que la gente valore Que hay una economía Que está mejor Hoy la ministra de economía Presentaba Los datos Del 2023 Y hacía Su rendición De cuentas En materia fiscal Y tenemos Un salario real Que ha crecido Cuatro puntos En relación a la prepandemia Al gobierno del frente Hay un crecimiento Salario real Hay mucha más gente Con empleo Hay 100.000 personas Más que tienen empleo De las que había Antes Del gobierno De la coalición Hay un déficit fiscal Dentro del previsto Un Tres puntos Es decir Y cuando tenés El déficit fiscal bajo Pedís prestado menos Lo pedimos A mejores tasas Porque tenemos La mejor Consideración internacional De nuestro Grado inversor Entonces las tasas Son bajas Hay una buena gestión En materia económica De a poco Va derramando No del todo Falta mucho Con eso hay que competir Y con los candidatos Pero la primera tarea El desafío más grande Es ganar la de frente No tengas dudas Dijo que ganaron Por un pelo Y que la fórmula Era mala En aquel momento Del Frente Amplio ¿Cómo ven los precandidatos? ¿Cómo ven los precandidatos ahora? A ver Yo creo que el país Casi todo está También En un desafío De renovación De liderazgos El Frente Amplio No tiene más Ni a Vázquez Ni a Mujica Que no está en la cancha Ni a Astori El Partido Colorado No tiene a Talvi A Valle A Zanquinetti A Borraberri Y el Partido Nacional No tiene ninguno De los dos liderazgos Que resumían Las dos corrientes Del partido No lo tiene lamentablemente A Jorge Larrañaga Y no lo tiene A Luis Que ha consolidado Su liderazgo El presidente Porque no puede ser candidato Por lo tanto Estamos Tenemos que elegir Presidentes Pero los presidentes Siempre son los líderes Y entonces También hay Un desafío En la renovación De liderazgos Así que Los blancos Nosotros Tenemos que Competir ahora En la interna Para armar Una buena propuesta Que compita Con la propuesta Del frente amplio Al final Todos sabemos Que va a haber Un mano a mano Y con respeto a todos La verdad lo digo Con todo respeto Pero es así Va a haber un mano a mano Entre un frente amplista Y un blanco Y siempre decimos nosotros Cuando vayamos A la interna De los blancos Sepamos Que estamos eligiendo Al que le tiene Que ganar Al frente O sea En la primera De las elecciones Que en la interna Ya estamos definiendo Quien va a la final Porque sabemos Que nos va a tocar A nosotros Representar Ese gran bloque Ese medio país Y poquito Que va a tener Que competir Con el otro Medio país De la izquierda Que también Tiene la definición De a quien Va a poner A competir Y por más que Representen Lo mismo O algo parecido Las personalidades Son muy importantes Porque los escenarios De ballotage Esos escenarios Binarios Donde vota Mucha gente Que no eligió Al candidato Que va a competir En la primera vuelta Votó a otro Digamos En la coalición Pudo haber votado A Manini Pudo haber votado A La Rañaga Pero al final Tiene que votar A Luis Y entonces Van a votar Muchos que no votaron Al que va a competir Bueno Hay la capacidad Que tiene Ese candidato De enamorar Afuera De su partido O La restricción Que tiene Porque genera Rechazo Termina siendo Determinante Para definir Ese Esa pequeña Parte Del país Que termina Volcando Hacia un lado O hacia otro La balanza Por lo tanto Es muy importante Elegir bien A la interna Y hacia esa interna Vamos nosotros De un sector Que no es el mayoritario Pero que ha sido Muy leal A la gestión Integramos el gobierno No somos oficialistas Porque no formamos Parte del terrorismo Pero si Hemos sido Una espada noble En el parlamento Para defender Y también Para combatir En el respetuoso Debate de ideas Con una izquierda Que está cada vez Más a la izquierda Porque está cada vez Más influenciada Por la diligencia Sindical Más radical Ahora tiene El lío este Que yo no sé Cómo salen De la firma Por la reforma Constitucional Y la mayoría No la quiere La mayoría De los que pueden Gobernar este país No la quieren Porque saben Que si se hiciera Esa reforma Tienen que traer Las llaves Es imposible Gobernar el país Con esa reforma Pero claro El partido comunista El partido socialista Las patas duras Y la diligencia Sindical Los empujan A que no puedan Decir que no Y les complica La interna Y si juntaron La firma Ni les cuento Esa izquierda Va a tener que competir Con quien represente A todo el otro Medio país Por lo tanto En la interna Ya estamos jugando A aquel partido Ya vamos a la final Grandini Una última pregunta Porque ya nos tenemos Que ir yendo Usted hace algunos meses Habló sobre La posibilidad De que las fuerzas armadas Cumplieran una cierta Función auxiliar A la policía En la seguridad Sostiene Esa idea Digamos En Montevideo Hay canelones Lo están haciendo Hay una gran hipocresía Sobre ese tema Lo están haciendo En el 2018 El gobierno Del Frente Amplio Se aprobó una ley Esa ley Está vigente Se reglamentó En este gobierno En marzo del 2020 A los pocos días De asumir Se reglamentó Esa ley Y está vigente Que dice esa ley Que las fuerzas armadas Pueden hacer tareas De vigilancia En apoyo a la policía Dice también Que la pueden hacer En la zona Zona fronteriza Y define En el artículo 2 Que la zona fronteriza No es la línea Como antes Son 20 kilómetros Hacia adentro Del territorio Es una franja De 20 kilómetros A partir de la línea Es decir Que las fuerzas armadas No están paradas En la línea Mirando que no entren Del lado de afuera Y haciendo defensa nacional Están adentro Del territorio nacional En toda la franja No en zonas pobladas Pero sí En todo el resto De la franja Y hacen tareas De vigilancia De identificación De personas Y vehículos De detención De personas Si no tienen La documentación Adecuada O tienen irregularidades De revisión De las cargas De los vehículos Sean autos O camiones De detención Y conducción A la fiscalía De todos aquellos casos En que vean Infragante Y delito O sea Están haciendo Contrabando Ni llaman a la policía Ya los conducen De persecución De vehículos Que puedan salir Y la persecución La pueden hacer Fuera de la zona fronteriza Es decir Y pueden usar La coacción Si fuera necesario Y en proporción A la recibida Lo hacen Bajo sus mandos militares Con el mismo uniforme Que tienen Con las mismas armas Que tienen Con la misma instrucción Que tienen Hace 5 años Que está aplicándose Y no hemos tenido Un solo problema Ustedes son comunicadores ¿Se acuerdan De alguna noticia De que algún militar Se le escapó un tiro O cometió un abuso? No Y lo hacen Y lo hacen Ahora lo sacaron Hasta hace un mes Usted iba a Rivera Y había una tanqueta En el medio de la ruta 5 A varios kilómetros De la ciudad Y a los lados Había militares de verde Acá hay mucha gente Del interior mirando Y lo sabrá Y te paraban el auto Y vos decían Y te decían Documentos Del auto Suyos No, no De todos los que lo acompañan Y donde vieran algo Decían Por favor Baje del vehículo Militares Verde Con sus Uniformes Nunca pasó nada Pero encontraron Irregularidades Que denunciaron Si lo pueden hacer ahí Con sus mandos Con su equipamiento Con sus armas ¿Por qué no? ¿Por qué no lo pueden hacer En el Marconi? En Villa Española En el Borro En el Cerro En la Cruz de Carrasco En Durazno En lugares de Montevideo Del interior Donde el crimen Organizado Ha tomado Control de algunos lugares Si la policía Va y patrulla Nuevo París Descuida Villa Española Y cuando va Villa Española Dejó un poco el cerrito Y entonces nos llaman No, que acá no patrulla más ¿Por qué? Porque la gente sabe Que cuando hay estado presente El delito se retira Porque no son rapiñeros Son crimen organizado Que trabaja Para controlar Territorios Y sustituir A la autoridad pública Para controlar Y vender drogas En el liceo En las calles Traficarlas Fraccionarlas Y cuando entra Una banda De otra zona La que opera allí La va a combatir Y ahí empieza el lío Y ahí está Y cuando Un vendedor No devuelve No paga Lo que vendió De drogas Entonces viene El ajuste de cuenta Te dimos tantos gramos No nos pagaste Que todos se enteren Cayó Para que todos Y van a la esposa A la compañera A los hijos Le dicen Tu padre me debe Y si vienen Y esa boca se cierra Y van todos a alconcar Le caen a la familia Y le dicen Nos quedaron debiendo Porque acá se llevaron La droga Así que Te vengo a traer más Para que nos devuelvan Porque si no sabemos Donde está tu marido Ese mundo Requiere otras respuestas Y una de ellas No la única No es poner A las fuerzas armadas A hacer represión Porque no se puede hacer La constitución No lo permite Yo junté firmas Con Jorge Larrañaga Por vivir sin miedo Y ahí queríamos La guardia nacional Que los militares Se involucraran Juntamos un millón De votos Solo nosotros Un millón De votos Pero no se alcanzaron Este proyecto No le otorga La tarea De reprimir De patrullar Que pongan Unos ship Que peguen la vuelta Que estén Que armen un campamento Ahí en una calle Importante De esos lugares Va a ver Cuando se termina La pavada Porque el estado Está presente Y la gente A ver Me decía el otro día Un vecino recorriendo Me decía Mire Yo voy Todas las noches A buscar a mi señora A la parada del ómnibus Cuando yo llego La parada está llena Cuando llega el ómnibus Se vacía ¿Sabe por qué? Porque todos Estábamos esperando a alguien Así no se puede Jorge Lo vamos a invitar de nuevo Quedaron muchas preguntas Y muchas cosas para hablar Y más de ese tema también Le agradecemos estos minutos Que nos dio Gracias a ustedes Por la oportunidad De este camino Que pará El examen no fue tan difícil Igualmente Igualmente Hay algo puntual Que yo quiero destacar Que yo lo vi hoy En su red social Está muy bueno eso De explicar cosas Que la gente De repente no tiene tan claro La tinta Exactamente Y nos lo va a contar También en la próxima entrevista Gracias por la Muchas gracias Muy bien Faltará Vendrá la segunda parte Nos vamos a la tanda Seguimos con más Ví